Música Ponemos en marcha un punto ViveLab, que no es nada distinto a un laboratorio de entrenamiento y de emprendimiento, un laboratorio donde se tendrá la posibilidad, no solo de crear, sino de hacer muy importantes negocios. Música Alcalde, un reconocimiento muy especial para usted, porque participaron en un concurso público, donde se presentaron más de 43 iniciativas y una de ellas fue elegida la de Río Negro. Música La idea con el punto ViveDigital es que nos facilite la parte de producción del contenido, con las luces, las cámaras y la posibilidad de usar el espacio para que el contenido se haga de una manera mejor y más rápida. Música